Cuando das una palabra siembras vida Si nacen sentimientos hay canción Las melodías surgen desde el alma Porque desde ella habla el corazón Si te toma por sorpresa la confianza De que Dios toca tu puerta con amor Amor que se convierte en esa palabra Las que cambian mente y corazón Esa palabra Esa palabra Te invita a creer que hay amor Que hay amor Hay amor verdadero Que no lastima el corazón Dios es amor Aleluya Si te toma por sorpresa la confianza De que Dios toca tu puerta con amor Con amor Amor que se convierte en esa palabra Las que cambian mente y corazón Y esa palabra Y esa palabra Y esa palabra Por la que por fe Me rescató Me rescató Me rescató Ay, su fuerza expiraba Aleluya Y esa palabra Y se volvió canción 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 Y esa palabra Me invita a creer Que hay amor Que hay amor Que hay amor Amor verdadero Que no lastima el corazón Dios es amor Al menos Dios es amor Dios es amor